¿Qué es la transmisión de México? 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 Yo creo que tenemos que revisar por qué la gran mayoría de los trabajadores en México son informales. Veamos nuestra economía, Blanca. ¿Qué pasa si mezclas? Imagínate que vas a ser un país y pones una baja calidad educativa, unos servicios públicos con costos muy por encima, una serie de trámites complicadísimas para formar una empresa, donde no valoras la innovación ni la generación del conocimiento, bajos salarios por muchísimo tiempo para prácticamente todos los sectores. ¿Eso es un caldo de cultivo para la informalidad? Lo metes en una licuadora, lo metes en una licuadora. ¿Qué es la transmisión de México? Lo metes en una licuadora. ¿Qué tienes como resultado? Pues una economía donde la mayoría de los agentes son informales. Entonces, el tratar de verlo nada más desde un punto de vista fiscal, que me parece que es lo que ha hecho la política pública en los últimos años, pues no va a tener el éxito que debería. Y ahí están los resultados. La informalidad ha venido creciendo a lo largo de los años. Doctor, ¿a qué le atribuimos que México sea uno de los principales países a nivel internacional en el número de personas que están involucradas precisamente en la informalidad? Sí, mire, México ha estado creciendo poco, ¿no? Es decir, es un crecimiento que no da para crear los suficientes empleos y generar, por lo tanto, empleos de buena calidad. La pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿a qué se debe este bajo crecimiento y cómo es que podemos crear realmente empleos de calidad? El gobierno de la República lo que ha tratado de hacer fundamentalmente ha sido, pues, dijéramos, pequeños mecanismos, ¿no? El RIF, el RIS y todo esto. ¿Y estos han funcionado? Y entonces han funcionado, pero en el margen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son esfuerzos que hay que dejar, pero no son suficientes como para poder enfrentar la baja creación de empleos de todo el país. Exactamente, doctor, y a eso voy. ¿Cómo es que la informalidad daña a todo el sector económico a nivel nacional? Bueno, tiene distintas repercusiones. Efectivamente, la informalidad habrá que entenderla en principio como una serie de prácticas que transgrede una serie de disposiciones legales, no solo fiscales o de la seguridad social, sino que también de ordenamiento urbano, de comerciales, de salud pública, etcétera. De manera que esto exige, digamos, una estrategia mucho más articulada, mejor coordinada institucionalmente, que vaya más allá de los esfuerzos que se han hecho recientemente, sin menospreciar, por supuesto, que algunos de ellos han tenido un sentido más o menos apropiado. Las repercusiones, por supuesto, son múltiples. Uno de ellos es la baja productividad de la economía. La actividad informal está altamente relacionada con pequeños negocios, autoempleo, cuyo valor agregado es menor en comparación con las actividades formales. De manera que hay una repercusión importante en la productividad, pero también en el nivel de los salarios. La desigualdad salarial entre trabajadores formales e informales es también significativa y eso produce otro tipo de problemas sociales. Y es que a veces la informalidad, como un núcleo, como una pequeña familia, te da más ganancias que si estuvieras, por ejemplo, ganando el mínimo. Bueno, en ese caso sí, pero lo cierto es que una buena cantidad de negocios familiares está ahí no porque sea una voluntad propia, sino porque en el mercado de trabajo no han logrado insertarse adecuadamente. De manera que la exclusión que propicia las relaciones de trabajo, pues terminan acrescentando este tipo de actividades y no les queda de otra en muchos de los casos. Exactamente. Y me parece que es aún más grave. No hay la generación de empleos suficientes, como lo ha dicho aquí el doctor Clemente, porque no tenemos crecimiento económico, pero también los empleos que se generan están muy mal pagados. Entonces ya la decisión que tiene enfrente la gente, quien tiene la posibilidad de entrar a un empleo formal o en la informalidad. Si gana más en la informalidad, ¿por qué se va a ir a la formalidad? Y además tú dirías, bueno, no, pues que le conviene en la parte formal, porque va a tener seguridad social, porque va a tener crédito de vivienda. Pero los sueldos no son buenos. Pero el sueldo, hay un indicador que tiene el INEGI, que es el índice de precariedad laboral. ¿Qué es esto tan complicado? Es de las personas que ganan el salario mínimo en el sector formal, las personas que están en una empresa y pagan sus impuestos, lo que ganan si les alcanza para comprar la canasta básica. Y más del 60% no les alcanza. Entonces estar en el sector formal quiere decir que vas a ganar, por lo menos en este país, el dinero que no te va a alcanzar para llevar lo suficiente a la mesa de tu familia. Perfecto, con esto me quedo, voy a un breve corte. Yo regreso con más. No se vaya. Nadie se atreve a mover ese supuesto de que si se aumenta por encima de la inflación, el salario puede generar una burbuja inflacional. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Senador, estas políticas para reducir precisamente la informalidad en el país, ¿han resultado? ¿Son insuficientes? ¿Qué nos falta? Mira, el gobierno te podría decir, veamos las estadísticas de empleo, se van al número de registros que tiene el INEGI y ha sido un éxito. Ha aumentado, lo vemos todos los días en muchos anuncios, tres millones de empleos en esta administración. Pero hay que rascarle un poquito más a esa cifra. ¿Qué tipo de empleos se están generando? Otra vez, por debajo de un salario mínimo. Un trabajador no le alcanza ganando el mínimo para comprar lo necesario para alimentar a su familia. Entonces, ese es el tipo de empleos que se están formando. Y por otro lado, ves la estadística, los empleos por encima de cinco salarios y esos son los que han venido cayendo. Entonces, sí hay un mayor registro de trabajadores informales dentro de la formalidad, pero la dinámica general del empleo en México no se está cambiando y no se están generando empleos de la calidad, que es lo que finalmente podría revertir la polarización que estamos teniendo en la distribución del ingreso en México. Doctor, pero hay incentivos desde los gobiernos federales y también desde el gobierno local para migrar de esta informalidad a la formalidad en el país? Bueno, yo creo que con el régimen de incorporación fiscal se creó un esquema de incentivos para la formalización, pero me parece insuficiente. Lo que tiene este régimen es un esquema basado en el registro voluntario de todos aquellos que se incorporan a la hacienda pública para luego también formalizarse a través de su registro en la seguridad social. Sin embargo, mientras siga siendo un mecanismo simplemente apegado a la voluntad de aquellos que quieren incorporarse a la hacienda pública, pues será difícil que esos esfuerzos en automático se traduzcan en un crecimiento del número de trabajadores registrados en la seguridad social. Creo que falta un mecanismo que obligue a quienes se incorporan a través del RIF que los obligue a registrarse también en la seguridad social. Estas deficiencias creo que en todo caso pues hacen difícil alcanzar las metas o mayores logros en términos de formalización. Doctor, pero cómo convencer a los ciudadanos que están involucrados y que tienen un negocio en la informalidad de que se vengan del otro lado, de que se conviertan en formales? Doctor, mire, todo tiene que ver con el modelo de desarrollo que estamos siguiendo. Hay que cambiar las cosas. Así por las buenas no lo van a hacer. Hicimos una encuesta nosotros entre gentes que estaban en informalidad, nos fuimos al metro para ver los vagoneros cuánto ganaban. Ganaban cuatro mil pesos, el doble del salario mínimo. Entonces dice uno, pues la decisión está muy fácil. Entre ganar cuatro mil pesos y estar ganando un salario mínimo en alguna parte, me voy a la informalidad. Entonces lo que tenemos que hacer es una estrategia precisamente para crear primero empresas de alto valor agregado que realmente puedan absorber a las gentes y después tener una política salarial. ¿Y eso le corresponde también a ustedes los senadores? ¿Qué van a hacer al respecto? Nosotros hemos impulsado que el salario mínimo crezca más de lo que ha venido creciendo en los últimos años, que simplemente es el ajuste inflacionario por esta falsa idea de que en México no ha aumentado la productividad. Creo que ha aumentado la productividad. ¿Pero por qué se niegan algunos actores políticos a no aumentar el salario? Ha sido el anclaje de la inflación durante muchos años. Y nadie se atreve a mover ese supuesto de que si se aumenta por encima de la inflación, el salario puede generar una burbuja inflacionaria. Yo diría, el gobierno se atreve a incrementar 20% la gasolina, que tuvo efectos inflacionarios dramáticos y afectó el poder adquisitivo de la gran mayoría de la población, y no se atreve a subir el salario mínimo, aunque sea 4 o 5% por encima de la inflación. Mientras sigamos teniendo esta precarización laboral, no hay manera ni con un incentivo fiscal ni con otro tipo de programas de disminuir la informalidad. Yo añadiría al respecto la necesidad de instrumentar una reforma profunda en el sistema de seguridad social. Una de las principales carencias, por ejemplo, que se tienen es la dificultad que tienen los trabajadores por cuenta propia para incorporarse a la seguridad social. En ese sentido, carecemos de un régimen especial que facilite el acceso a todos los autoempleados de manera que puedan facilitarse las prestaciones que gozan otros trabajadores asalariados. Porque además piensan que también es caro. Por ejemplo, el patrón dice, o sea, esto es sumamente engorroso, es complicado. Entonces, ahí es cuando dice, ya no le voy a dar la seguridad social, pero esto es lo que tenemos que buscar. Exactamente. Yo creo que la logística, los procedimientos administrativos para el registro, no es una cosa menor. Claro, esos esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, desde la incorporación del RIF, ha facilitado también el registro de empresas a la hacienda pública, de manera que hay que visualizar también estos pequeños mecanismos que van a ayudar en general. Pero la reforma, yo diría, la reforma más importante en todo caso viene desde la seguridad social. Y ahí habría que incluir, por ejemplo, sectores como las trabajadoras del hogar. Sí, claro, las trabajadoras domésticas. Así es, las trabajadoras domésticas que no tienen acceso a seguridad social y es un régimen de informalidad tolerado por prácticamente todo el mundo. Claro, doctor, usted quería decir algo. Sí, mire, yo creo que va más allá de todo esto. Tenemos que hacer política industrial para cambiar el valor agregado que se está generando en la economía. El trabajo doméstico que dice el senador, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que sacar a las mujeres de los hogares, ¿no? Tenemos que llevarlas a hacer cosas diferentes. Pero entonces tenemos que crear los negocios de alto valor agregado. Las fuentes de empleo. Y eso se llama política industrial. Entonces no lo hemos entendido, ¿no? Porque, mire, usted ve los puestos, ¿no? ¿Quién quiere estar en un puesto? Pues porque se gana la vida, ¿no? Es supervivencia. Es supervivencia. Es economía de supervivencia. Pero entonces lo que nosotros tenemos que crear es, nos tenemos que imaginar en un mundo moderno, ¿no? De diseño, de tecnología y todo esto, ¿no? En donde la tecnología sea la que guía todo. Pero entonces no tenemos política industrial, ¿no? Dejan que ahí se vayan las cosas, ¿no? Y entonces ponen buenos negocios los que pueden, los que están preparados y todo eso. Entonces tenemos que imaginarnos una política diferente, ¿no? Entonces yo diría política salarial, política de registros fiscales y todo esto. Eso está bien, pero lo que hay que hacer es ir más allá, tener una visión del mundo diferente. ¿Cómo queremos ser en los próximos 50 años? Si no, dentro de 50 años, sus nietos de usted van a estar diciendo, oye, no se hizo nada durante tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Blanca, y ayudarle a los jóvenes, los innovadores, los que quieren poner su empresa. A esos hay que apoyarlos. ¿Quién da el empleo en este país? El 80% no dan las pequeñas y medianas empresas. Pero si tú ves el promedio de vida, la esperanza de vida de una pequeña y mediana empresa, más de la mitad de las empresas se mueren el primer año. Exactamente. Entonces hay que apoyar a los jóvenes innovadores, que son los que pueden generar estos negocios de valor agregado que generen empleos diferentes. Con esto me quedo. Vamos a un breve corte. Esto es política en materia de todos. No se vayan. Preparamos a las gentes y después no les damos las oportunidades. Exacto, no hay dónde colocarlas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Estamos botando al suelo, ¿no? Todo el dinero que nosotros estamos invirtiendo en estos jóvenes. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. La opinión pública, carta abierta al trabajo de los especialistas. Cerca de un 60% de los trabajadores en México se desempeña en los empleos informales. Las iniciativas presentadas ante el Congreso intentan disminuir el empleo de muchas personas que no tienen cabida en ninguna empresa. Hay muchos motivos, ¿no? Eso es el desempleo, falta de estudios en ocasiones, falta de oportunidades, falta de trabajos. Hay veces que las personas no encuentran y tienen que buscar el medio de subsistencia. Entonces, muchas veces caen en la informabilidad, lo cual, bueno, pues también nos afecta, aunque es un modo en que las personas se ganan el pan de cada día. La voz de la gente indica que los impuestos son recaudados por el gobierno de manera indirecta. Pagamos impuestos, por decir, en el permiso de sitio, todos los impuestos de los carros que se pagan, tenencias, verificaciones, está muy mal. Está mal, está mal y va a haber un descontrol ahí. Continuamos con políticas recientes para reducir la informalidad. Continuamos con más. Y antes de irnos a este corte, el senador nos decía que uno de los objetivos o de las prioridades para erradicar la informalidad en el país es precisamente apostarle a los jóvenes, a los innovadores. Bueno, sí, que tienen una alta tasa de informalidad. Son de los grupos poblacionales que mayor incidencia de prácticas informales sufren. No solo están ellos, por supuesto, los adultos mayores, que también, dadas las carencias, digamos, del sistema de pensiones que tenemos vigente, pues también tienen la necesidad de complementar sus ingresos con ese tipo de prácticas. De manera que sí, hay distintos grupos que requieren de una política, en todo caso, mucho más focalizada de lo que se ha hecho hasta ahora. Exactamente. Doctor, ¿qué podemos hacer para erradicar en algún momento la informalidad en el país? ¿Lo podemos lograr? ¿Cuántos años nos faltan? ¿Cuánto trabajo? Mire, yo creo que sí podemos lograrlo, pero tenemos que cambiar. Entonces, lo que tenemos que hacer son políticas que realmente ayuden, ¿no? Se trata de ayudar a los jóvenes a ver el futuro, a ver dónde están las nuevas oportunidades, a ver todo un esquema que no estamos ayudando a que se lo imaginen, porque entonces viven como aplastados, ¿no?, por una realidad cotidiana en la cual dicen, yo pues me tengo que dedicar a esto, ¿no?, a vender tacos. Lo que necesitamos es realmente esta transformación productiva que el país requiere, ¿no? Somos un país que tenemos que ver en un esquema más global, ¿no?, las regiones, todas las riquezas que tenemos. Entonces, transformar esa riqueza en realmente un diseño de país con alto valor agregado, ¿no? Entonces, imaginemos los jóvenes, los jóvenes en Estados Unidos, ¿a dónde se van? A las áreas de tecnología, a las áreas de innovación. ¿Falta también reenfocar la educación de los jóvenes? Todo. Ahí yo creo que eso es una cuestión básica, ¿no?, es decir, reenfoquemos, ¿no?, la cuestión. Los niños que van a la escuela aprenden a repetir, ¿no?, no a imaginarse. Y entonces, como en Finlandia, ¿no?, los niños les enseñan a imaginarse las cosas. En este sentido, Salvador. A veces pensamos que ocurre de manera automática, y esto no pasa así. Entre lo que requiere el sector productivo, la industria, y lo que se enseña en las universidades, en los tecnológicos, hace falta una vinculación más estrecha donde las empresas estén cerca de los centros educativos para que haya una retroalimentación de qué tipo de habilidades, de qué tipo de conocimientos... Están requiriendo en este momento que yo pueda darle a los alumnos. Así, y darles información a los jóvenes de dónde, qué tipo de empleos son los que se requieren actualmente en la industria. Seguimos todavía en un país donde la gran mayoría de los estudiantes que acceden, que son muy pocos, a la universidad. Todavía se van por aquellas carreras tradicionales donde ya no se está generando mucho empleo. Pero en cambio, en las ingenierías, en electrónica, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, ahí hay un campo de oportunidades amplísimo. ¿Y en este sentido qué podemos hacer? Bueno, yo creo que hay mucha tarea por hacer. Si bien es deseable que en el largo plazo reconstruyamos la política económica, nos organizamos bajo un modelo de desarrollo distinto, hay que tomar decisiones desde ahora. Y creo que es conveniente construir una fase de transición a aquel punto de desarrollo al que queremos llegar. Y creo que se pueden tomar buenas decisiones. Yo mencioné un par más que incluso se quedaron pendientes con la reforma hacendaria de 2013, que es la pensión universal y el seguro de desempleo. Son medidas, creo, que podrían ayudar en ese camino. ¿Pero cómo blindar también, por ejemplo, esto del seguro de desempleo para que no cualquiera pueda ir y pedirlo sin necesidad de que se le tenga que dar? Bueno, la experiencia internacional nos ha permitido conocer justamente ese incentivo. ¿Está blindado? Sí, de que haya condiciones justamente de aprovechamiento de estos beneficios y que no se pervierta, digamos, en el camino. Esa experiencia ayuda justo a definir el diseño de estos mecanismos que bien valdría la pena reactivar, de manera que poco a poco, en los próximos 10, 12 años, se puedan instrumentar estas medidas que nos lleven al final a un mejor punto de desarrollo. Claro. Doctor, ¿es menos políticas en relación a menos leyes, menos reformas y más acción, más políticas públicas? Sí, políticas públicas, pero con una visión amplia de largo plazo. Porque ¿qué es lo que ha hecho el gobierno actual? No es que no haya hecho cosas. Tiene políticas que se llaman focalizadas. Se focalizó a tratar de hacer las cosas. Digamos, en esa focalización no le fue mal, pero fue insuficiente, porque siguió creciendo la informalidad, siguió creciendo todo. Entonces, tienen que ser políticas más amplias. Entonces, no tiene que ver nada la política de formalización con las políticas que tiene la Secretaría de Economía para promover a la industria. Entonces, lo que tenemos es una incongruencia dentro de las acciones del sector público. Entonces, ¿para qué queremos zonas económicas especiales si en realidad no estamos preparando a la gente en las áreas donde se requieren hacer las cosas? Es un cambio en educación, como usted dice. Mire, al año México saca 100 mil ingenieros titulados. ¿Dónde están esos ingenieros? Entonces, esos ingenieros tenemos que utilizar esa mano de obra, lo que decía el senador. Lo que pasa es que preparamos a las gentes y después no les damos las oportunidades. Exacto, no hay dónde colocarlas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos botando al suelo todo el dinero que nosotros estamos invirtiendo en estos jóvenes. Senador, a manera de conclusión, el reto para combatir la formalidad, ¿cuál es? El reto creo que está desde el sistema educativo, vincular más al sector productivo con las universidades, con los tecnológicos, como ya lo dijimos. Una recuperación salarial. Si sigue el salario mínimo siendo insuficiente para comprar la canasta básica, vamos a seguir teniendo esta informalidad. No hay manera de revertirlo. Y creo que el fondo del tema es cómo generar un mayor crecimiento económico. Llevamos 30 años creciendo a un promedio de 2%, y eso claramente es insuficiente para una economía como la nuestra por una población económicamente activa de 50 millones de personas. Es decir, si no tenemos crecimiento económico, vamos a seguir teniendo una economía de supervivencia, que esa es la economía informal. También no etiquetarla toda como en economía ilegal. Hay economía ilegal informal vinculada al crimen organizado, pero hay muchos esfuerzos. La gran mayoría son esfuerzos que hace la gente por salir adelante con sus medios y en las condiciones que tenemos en esta economía. Perfecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Sin duda un gran reto combatir la informalidad de nuestro país. Gracias. Gracias. Que estés muy bien. Yo te veo la próxima. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos. Gracias.